9 de la mañana, 58 minutos, nos metemos ahora en los reclamos, en las reivindicaciones que tiene la sociedad civil en el marco de este Día Internacional de las Mujeres. Para conversar con esto, sobre esto, recibimos a Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, integrante de la Intersocial Feminista. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Andrea, me gustaría comenzar hablando por el tema que terminamos la conversación con la directora de Mujeres, que tiene que ver con esta polémica que se ha dado y estas divisiones que se han generado en el marco de las movilizaciones previstas para el día de hoy, donde de la marcha tradicional, tan importante, la más grande que se hace en el país, no van a estar participando la directora de Mujeres, tampoco la vicepresidenta de la República, ni legisladoras de la coalición de gobierno. ¿Qué valoración desde la sociedad civil se hace sobre esta división que se ha generado? Bueno, que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista no es de nadie, no lo copta nadie, y que a esta marcha llamamos las mujeres como siempre. Entonces, ¿cuál es, por qué algunas mujeres no se sienten representadas acá o no van a participar? Realmente nos parece que es un error de lectura, ¿no? Y de alguna forma también es subestimar al movimiento feminista, decir que el PITZNT copta la marcha, la lidera. Realmente nos parece incomprensible esa mirada. El movimiento feminista de mujeres es, ha sido y será un movimiento amplio, diverso y que nadie lo puede coptar ni liderar. Y a las mujeres no nos corren con el poncho, no nos corren con banderas, no nos corren con nada, vamos a estar ahí en la calle y las convocamos a todas. Ahora, recién Botero hacía referencia, por ejemplo, a insultos, no agresiones, pero sí insultos que ha recibido, por ejemplo, la vicepresidenta participando en estos últimos años de la marcha del 8M. Ante eso, ¿qué reflexión se puede hacer también, teniendo en cuenta que no se habla de banderas, no se habla y que es diverso, sí, el movimiento, pero, digo, ¿cómo se piensa desde ese lugar? Bueno, lo que creo yo que ese no es el motivo por el cual la vicepresidenta no participa de la marcha. No, me parece que son una secuencia de hechos que se han dado en los últimos años, ¿no? Eso más, que además coincide con un paro general del PITZNT, por, de cara al referéndum. Sí, sí, por eso digo, ¿no? Yo creo que, bueno, cada una tendrá su decisión y sus razones por las cuales participar o no. Lo que yo creo que no es de recibo decir que el movimiento feminista está cooptado por el PITZNT o está cooptado por un partido político. Eso no es de recibo, lo rechazamos enfáticamente. A esta marcha la convocamos colectivos feministas y de mujeres muy diversos de todo el país, con diversas posturas. Entonces, bueno, esa es mi posición en este tema. La última sobre el tema porque quiero hablar sobre lo que importa hoy, que es la desigualdad y el derecho de las mujeres, ¿no? Los derechos de las mujeres. Pero fue un error el PITZNT haber votado este paro general y haber incluido en la proclama la defensa del sí en este camino al referéndum. Yo, personalmente, creo que no debería haberse incluido el tema de la luz. Creo que eso fue un error absoluto. Creo que de alguna manera se pretendió aprovechar una movilización que es enorme para colocar estas reivindicaciones y creo que es un error. Sobre el paro general, el movimiento feminista lo que viene conversando desde hace un tiempo con el PITZNT es un paro de mujeres. Eso no se ha logrado, pero vamos a seguir conversando y dialogando con el PITZNT para llegar a esa medida que es la que queremos que se dé. Andrea, ¿cómo se llega a este 8M acá en nuestro país? Después de una pandemia, bueno, lo abordábamos con profundidad esta mañana, ¿no? Que ha golpeado en lo económico más a las mujeres y por ende a los niños y por ende a quienes cuidamos las mujeres. Pero, ¿cómo ha llegado también en materia de violencia en comparación con otros momentos del país? Yo creo que llegamos con el espanto de los últimos casos, con la indignación de los últimos casos. Bueno, hoy hablaban del transfemicidio, ¿no? Que es una forma de violencia que queda también muy solapada, muy invisibilizada. Ahora llegamos con una alerta, la intersocial feminista quiere generar una alerta sobre que las mujeres vivimos en peligro en Uruguay, en peligro de ser asesinadas a través de femicidios, en peligro de las violencias sexuales, cuando salimos a desarrollar nuestra vida sexual, que vivimos en peligro en las casas, con los abusos sexuales. Entonces, si bien esto no es un problema de hoy, es un problema que viene de siempre, pero que de alguna manera lo que sentimos es que llegamos a un límite del decir basta, de que estamos llamando... Por eso yo creo que tenemos que salir a las calles, ¿no? Porque hay temas que trascienden todo, que es justamente la violencia de género, los femicidios, la violencia sexual, el sentir eso, ¿no? Que nuestras gurisas están en peligro, que estamos todo el tiempo pendientes de si llegaron o no llegaron. Entonces, necesitamos llenar el país de señales y de movilizaciones de que tenemos que cambiar. O sea, tenemos que enfilar un rumbo hacia la transformación. Obviamente que las respuestas cuando se da eso son necesarias, hay que fortalecerlas, fortalecerlas, no alcanzan, pero lo que queremos es que no pase. Entonces, hacia ahí es el mensaje que queremos dar este año. Andrea, ¿cómo analizan este momento, esta coyuntura en especial? Un poco en línea, en consonancia con lo que planteaba Lorena. ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor? ¿Qué dejó la pandemia? Hay más niveles de violencia. Uno escucha más casos tal vez de intentos de femicidios, de femicidios. ¿Cuáles son esos datos? Hasta el año pasado era una denuncia cada 14 minutos aproximadamente. ¿Cómo se posiciona nuestro país? Bueno, la pandemia generó muchos problemas de visibilización, de sostener situaciones de violencia y no pedir ayuda por toda la situación de confinamiento. Porque además las instituciones estaban mirando el tema sanitario y estaban dejando de lado otros aspectos, como por ejemplo la violencia, los abusos sexuales. Yo creo que hay efectos de la pandemia que todavía, que los vamos a empezar a ver, efectos en la salud mental de los niños y de las niñas. También lo que vemos es que la pandemia y la precarización económica obviamente pega fuerte en esas mujeres que están más excluidas. De la intersocial feminista la integran las mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, que realmente lo que ellas plantean es alarmante, es desesperante la situación de las mujeres en los asentamientos por su seguridad alimentaria, por sus necesidades básicas, pero además también por la violencia y cómo las respuestas no llegan a esos lugares. No llegan con lo que son las necesidades que se tienen que contemplar y tomar en cuenta de la misma forma que no llegan, por ejemplo, a las mujeres del medio rural, que ahí también hay otra realidad que queda muchas veces invisibilizada. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos en un momento en el que en vez de fortalecer, en vez de dar un salto cualitativo, lo que vimos es que se han restringido algunas respuestas. Por ejemplo, las respuestas del Sistema Nacional de Vivienda, que había un programa de subsidio de viviendas que funcionaba bastante bien y que hoy eso quedó todo parado, suspendido. Bueno, vemos que estamos con problemas bastante importantes en lo que es las rutas de salida de las situaciones de violencia que requieren respuestas a nivel laboral, a nivel del cuidado de los hijos y de las hijas. Y luego todo el capítulo de la respuesta de la justicia, ¿no? Que ese es un problema con el que venimos batallando hace mucho tiempo. Andrea, ya tenemos que despedirte, pero a propósito de lo que tú decías hace unos minutos de que tenemos que evitar que pasen las situaciones de violencia, que muchas veces, bueno, cristalizan situaciones de desigualdad desde el arranque, ¿no? Hoy, ¿marchan los hombres o no? Hay muchos hombres jóvenes que he advertido que les gustaría participar, otros no tan jóvenes, por ejemplo mi esposo, y siempre está como ese temor, ¿no? Los hombres sí, los hombres no, hay colectivos que dicen que sí, otros que no. ¿Dónde quedan los hombres que sí están dispuestos a revisar, a ver, a evitar que pase, a no reproducir este modelo en hijos e hijas? ¿Dónde quedan en este trabajo, en esta reflexión, en esta lucha? Yo creo que, espero que sí, que marchen. Nuestro colectivo, la intersocial feminista, milita con los varones, llama a los varones a que participen en la marcha. Entiendo que también es una situación difícil, porque, bueno, hay otros colectivos que no, y a veces se han dado también las mismas situaciones de agresiones, como, bueno, le ha pasado a la vicepresidenta, también pasa con los varones. Yo creo que nosotras y nosotros tenemos que luchar contra un modelo, contra un orden político de relaciones de poder, en el que todos y todas estamos formando parte, por lo tanto, esa transformación tiene que ser entre todas las personas. Por eso la consigna de la intersocial este año es, juntas, juntas las mujeres, las disidencias, juntas todas las personas, en todos los espacios, contra todas las opresiones. Y, bueno, desde ahí es nuestro espíritu, nuestro llamado, y esperamos que, bueno, que hagamos historia una vez más, como los 8 de marzo. Donde marchará la intersocial, marcharán hombres también, entonces. Sí, nosotras nos concentramos en 18 y Paraguay, y en nuestro bloque marcharán varones y esperemos que en otros lugares también. Muchas gracias. Respetando, perdón, los bloques separatistas, ¿no? Hay bloques solo de mujeres, que eso hay que respetarlo y ahí no hay que estar invadiendo el espacio. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí, entonces, la entrevista con Andrea Tuana, propósito del Día Internacional de las Mujeres de la Marcha, que va a tener lugar hoy por la Avenida 18 de Julio. Ya son las 10 de la mañana, 9 minutos.